¿Qué es la posibilidad de los periodistas de acceder a la información? ¿Qué es la posibilidad de los periodistas de acceder a la información? ¿Qué es la posibilidad de los periodistas de acceder a la información? ¿Qué es la posibilidad de los periodistas de acceder a la información? ¿Qué es la posibilidad de los periodistas de acceder a la información? ¿Qué es la posibilidad de los periodistas de acceder a la información? La posibilidad de los periodistas de acceder a la información? Un ejemplo de ellos es por quién votar, pero no es el único. Necesitan tener información de qué es lo que está pasando, necesitan tener capacidad de analizar las distintas versiones, distintas opciones y distintos contenidos con calidad de independencia que le permitan informarse y saber qué es lo que está pasando. De lo contrario, la toma de decisiones queda exclusivamente en manos de quienes sostentan el poder político en el país y esto es gravísimo para la democracia. Entonces, no es posible entender la democracia sin un periodismo libre e independiente.